¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy voy a mostrarles cómo realizar estas deliciosas paletas tipo magnum son las paletas que están de moda así que vamos a utilizar medio kilo de chocolate yo voy a utilizar chocolate de leche y vamos a poner a fundirlo a baño maría también pueden hacerlo en el horno de microondas una vez que nuestro chocolate ya está listo así es como nos va a quedar y está totalmente fundido y esta es la consistencia que debe tener yo no le he agregado nada es únicamente chocolate ahora vamos a pasar a nuestros moldes que son estos son de paleta y vamos a poner un poquito de chocolate una cucharada aproximadamente y vamos a empezar a cubrir todas las paredes de nuestro molde yo voy a ir haciéndolo uno por uno porque tengo que ir ladeando mi molde para alcanzar a cubrir todas las paredes aquí tenemos el primer molde que ya está cubierto con chocolate y así vamos a ir haciendo los demás procuren que les quede una capa delgada y que les quede pareja yo voy a seguir cubriendo todas las paredes de nuestro molde y bueno yo ya terminé de hacerlo con todos las paletas que vienen en el molde son cuatro así que ahora lo voy a llevar al refrigerador y con el chocolate que teníamos aparte con el que nos sobró voy a agregarle una taza de arroz inflado y vamos a mezclarlo muy bien también voy a agregarle media taza de nuez picada y vamos a mezclar ustedes pueden agregarle nueces almendras pasas granola el cereal que ustedes prefieran así que vamos a mezclarlo muy bien y ya también hemos sacado nuestros moldes del refrigerador ya el chocolate ha endurecido así que ahora lo que haremos será ir rellenando nuestros moldes con el chocolate que tiene el arroz inflado y las nueces y vamos a ir esparciéndolo por todo el molde procuren que les quede una capa más o menos parejita para que sus paletas tengan una bonita presentación ahora vamos a colocarle el palito de madera para que alcance a pegarse con el chocolate así que vamos a seguir llenando con el chocolate hasta llenar nuestro molde después vamos a dar unos golpecitos para que el chocolate baje bien y que no vaya a quedar aire en nuestras paletas yo voy a llenar todos mis moldes y ahorita les muestro ya después que nuestras paletas se han secado así han quedado yo las llevé al refrigerador aproximadamente cinco minutos y bueno ya están bien así que vamos a comenzar a sacarlas salen muy fácil como ven vamos a jalar las del palito y aquí está queda una superficie muy lisita ese es el propósito de forrar primero nuestro molde con el chocolate vamos a desmoldar la segunda aquí está vean no cuesta nada de trabajo al momento de sacarlas y no hace falta que engrase en su molde van a despegarse solitas las paletas así es como nos quedan ustedes pueden dejarlas así si gustan como ven se ven muy bonitas y ahora lo que yo voy a hacer es decorarlas porque bueno ya sabes la época navideña y todo muy bonito no entonces le voy a decorar mis paletas y para eso voy a necesitar glicerina comestible es esta vamos a ocupar unas gotitas y también vamos a ocupar nuestros matizadores y diamantina comestible esta técnica ya se la saben pero bueno ya saben vamos a poner un poquito de la glicerina en un platito vamos a mojar nuestro pincel vamos a regresar a nuestra paleta y la vamos a pincelar como si estuviéramos pintándola vamos a pasar la glicerina por toda la superficie de la paleta después vamos a meter el pincel en nuestra diamantina comestible y vamos a pasarla por toda la paleta recuerden que una vez que hayan terminado de decorar su paleta con un pincel limpio deben sacudir el exceso de la diamantina así que yo me quedo aquí decorando mi paleta y ya les muestro cómo me queda así es como ha quedado mi paleta yo la pinté en color rojo pero ustedes pueden pintarla en los colores que gusten así que yo me voy a quedar aquí decorando todas mis paletas con esta técnica y ya les muestro entonces mis paletas terminadas así es como han quedado nuestras paletas como ven yo hice en rojo plata dorado y color oro con un matizador entonces para la roja la plateada y el color dorado yo utilicé un poquito de glicerina y para la del matizador que es la de color oro yo utilicé un poquito de ron para poder diluirla espero que esta idea les haya gustado no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta bye bye